¿Puedes sentirlo? ¡Sí! 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 Vamos a ser como en los tiempos de antes Bonito, guapo, yo saber interesante Gente de bloque nació rico, todo elegante No estamos haciendo grandes comiéndonos todo el guisante Lo hacemos con Acasio, un bebé Picasso el grande Mostrando todas las líricas, esta vaina sí que arde Esta letra de estos locos como el juego de Street Fighter Te montan ese limbo, luego tu culo te arde Nos seguimos metiendo aunque los tiempos se ven feo Tenemos todas las líricas, también el whatsapp feo Yo soy serio, yo sé que a ti te hablan de otro leo Ya tengo la cultura que antes me tenía feo Yo soy serio, yo sé que a ti te hablan de otro leo Ya tengo la cultura que antes me tenía feo Yo, ah, nube Picasso Mira, mira, Cassio Lo vamos a hacer como en los tiempos de antes Como en los tiempos de antes Como en los tiempos de antes Lo vamos a hacer como en los tiempos de antes Como en los tiempos de antes Como en los tiempos de antes Con un flow bambú, como el flow de Wu Tan fuertes como el Voodoo Gang shit, a mí no me hables de tu crew Niñato, jugándose el tipo y el culo Normal en estos días de hoy Se creen que la calle es un juego y no lo soy Aprendan de la historia de este rude boy Soy quien soy, por eso estoy donde estoy Como el Babo sepa donde voy We ma cojones por delante Ain't nobody can chant We ma G's elegante Nació un record por el remedio We ma Freddy O Gente de bloque The kings of the party O Lo vamos a hacer como en los tiempos de antes Como en los tiempos de antes Como en los tiempos de antes Lo vamos a hacer como en los tiempos de antes Como en los tiempos de antes Como en los tiempos de antes Lo vamos a hacer como en los tiempos de antes Como en los tiempos de antes Como en los tiempos de antes Lo vamos a hacer como en los tiempos de antes Como en los tiempos de antes Como en los tiempos de antes Gracias por ver el video.